¿Estás listo para descubrir una de las plantas más raras y fascinantes del mundo? La monstera Born Max Flame, una joya botánica que desafía la imaginación. Una planta tan exclusiva que sólo unos pocos afortunados en el mundo pueden presumir de tenerla. Es una obra maestra de la naturaleza tan escasa que su mera existencia se ha convertido en una leyenda entre los coleccionistas más apasionados. Es tan rara que muchos botánicos pasan toda su carrera sin verla en persona. Su escasez la convierte en el santo grial para los amantes de las plantas exóticas, alcanzando precios astronómicos en el mercado especializado. La forma de las hojas es fascinante. Comienza como láminas ovaladas y a medida que la planta crece, desarrollan las características fenestraciones o agujeros y lóbulos profundos típicos del género de la monstera. Esta evolución crea un efecto dramático, como si la planta estuviera revelando gradualmente su verdadera naturaleza. Los cuidados de esta celebridad vegetal son los siguientes. Necesita abundante luz indirecta, una humedad aproximadamente del 60%, un riego con un sustrato bien drenado y fertilización regular para mantener su vigoroso crecimiento. En el mundo de las plantas raras, la monstera World Max Flame ocupa un lugar de honor. Su valor no solo mide en términos monetarios, aunque los precios pueden alcanzar miles de dólares. El verdadero valor reside en su capacidad para maravillar, inspirar y conectar con la asombrosa diversidad del reino vegetal. Poseer una de estas plantas es como tener una pieza de arte viviente. ¿Y tú te atreverías a embarcarte en la aventura de cuidar una de estas plantas raras? La recompensa es nada más y nada menos un pedacito de magia natural en tu propio hogar. La recompensa es nada más y nada menos un pedacito de magia natural en tu propio hogar.